Y hablando de violencia en las entidades federativas, hoy el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en un reconocimiento a la Policía Federal, una ceremonia al mérito donde se premió a 2.000 policías. Ahí el secretario Osorio Chong dijo que la Policía Federal es la corporación que da más confianza a la gente, según la encuesta del Inegi. Y Osorio Chong aprovechó para exigirle a los estados y a los municipios que hagan su tarea en seguridad, porque las Fuerzas Armadas no pueden estar haciendo el trabajo de las policías locales. Hoy en esos municipios donde no se forman policías y no se cumple con la responsabilidad constitucional que se tiene de prestar auxilio y seguridad a la población, hoy lo hacemos en esos estados donde no se forman policías, donde no se capacitan, donde no se está haciendo lo que le toca a una entidad y tienen que entrar entonces nuestras Fuerzas Armadas, soldados marinos y la propia Policía Federal. Hoy ustedes están en decenas de municipios como policías municipales, hoy están cuidando carreteras rurales, federales, siglos comerciales, económicos. Están ustedes ahí donde los necesitan las y los mexicanos. Aún así, dijo el secretario Osorio Chong, el gobierno federal no va a condicionar el apoyo para la seguridad en los estados y dijo que tanto la Policía Federal como el Ejército de la Marina van a seguir en las calles. Y vamos a seguir así. Esa es la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, seguir apoyando a cada región y a cada estado. Nosotros no estamos condicionando el apoyo, nosotros no estamos condicionando el respaldo absolutamente a nadie, porque nosotros, como ustedes, como todos, servimos a la sociedad mexicana.